Por unanimidad y en forma virtual, el Consejo Regional de la Libertad rechazó el proyecto de código de ética al descubrir que el proyecto del reglamento regional presentado por la Comisión de Ética del Consejo y presidida por el consejero regional David Calderón de los Ríos, integrada por el consejero Gonzalo Rodríguez Espejo Porotusco y Luis Rodríguez Ponce Porpataz, todos ellos de Alianza para el Progreso, era copia, es decir, no lo trabajaron. Esto es una total burla de estos consejeros al pleno del Consejo Regional. No han trabajado nada prácticamente, se han querido burlar no solamente de nosotros, sino de aquellas personas que confiaron en ellos y le dijeron que el voto. Lamentablemente así conducen estos señores el Consejo Regional y que ha conllevado a la crisis que estamos atravesando en toda la región. Fue la consejera regional por la provincia de Gran Chimú, Karin Vergara Portilla, quien se percató de que el proyecto que pretendían aprobar era una copia y pega de otro reglamento similar. Efectivamente, el día de ayer en sesión ordinaria del Consejo, la Comisión de Ética, presidida por el consejero David Calderón e integrada por el consejero Gonzalo Rodríguez y Luis Rodríguez, todos de la línea de APP, presentaron un proyecto de propuesta para ordenanza regional para aprobarlo a nosotros en la sesión con respecto al reglamento de ética para el comportamiento de los consejeros ante la comunidad y en el ámbito donde se desempeña. En el transcurso del debate, la consejera de la provincia de Gran Chimú hace el uso de la palabra y se percata de que este reglamento ha sido un copia y pega de otro reglamento similar en otro lado, en otra región, en otro sitio. Y de la verificación, efectivamente, era un copia y pega total, casi al 100%. Pero, ¿de dónde se copiaron este proyecto? Para el consejero Díaz Sánchez, lo pegaron y lo copiaron del Congreso de la República. Sí, mayormente del Congreso de la República, del reglamento del Congreso de la República. ¿El Consejo Regional no tiene un reglamento interno de ética? No. Tiene comisión de ética, pero no sanciona. No sanciona. No es una opinión. Entonces, lo que estábamos buscando acá, buscar la manera de cómo sancionar por el comportamiento de los consejeros. Imagínense cómo se ha venido comportando de lo que estoy comentando. Y hoy, ¿de verdad se le debería sancionar a estos tres? Claro. A estos tres que han plagiado prácticamente, ¿no? Ese reglamento de otra institución del Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!